Un accidente automovilístico en Oroville terminó mortalmente. Un hombre murió tras ser atropellado por un vehículo a lo largo de la autopista 70. La colisión sucedió esta mañana antes de las 4 en la rampa de salida por la calle Garden Drive. Cuando la patrulla de carreteras llegó a la escena, encontraron el cuerpo, pero no un auto. Estamos trabajando para descubrir el nombre del hombre que falleció.